Buenos días Romy, buenos días María Fernanda, amigos de todo el país, buenos días, así es. Estas llamadas que ya hace mucho tiempo vienen realizándose, no solamente a niños en este caso, sino también a personas adultas y a veces caen en este engaño. Resulta que el último martes, al promediar las 5, 5 y 30 de la tarde, un niño que vive aquí en el condominio Las Torres, en el distrito de Comas, recibe una llamada. Es el condominio Torres Vistasol y en esa llamada una persona que se hace pasar por policía le dice que su mamá, quien había salido alrededor de media hora antes, había agredido supuestamente a una niña y que por eso estaba detenida en la comisaría. ¿Qué es lo que ocurre luego? Le pide que para que suelten a la mamá, el niño tenía que entregarle un monedero de la madre y también algunos accesorios. Pero previo a eso, una persona, un presunto intermediario de este supuesto policía, estaba aquí justamente esperando y comunicándose también con el niño por teléfono. Cuando el niño sale por acá, como se ven en las cámaras de seguridad, lo intercepta al niño, le pasa el teléfono supuestamente para que hable con el comisario o en todo caso el policía, con quien le había tenido contacto el menor, a través del teléfono y le entrega luego las pertenencias. Vamos a conversar para mayores detalles con la mamá, la señora María, quien por un tema de seguridad vamos a proteger su identidad. ¿Cómo está? Cuéntenos un poco lo que ha ocurrido. Usted señala que ya incluso el número lo había cambiado porque tenía anteriormente también llamadas que eran, digamos, un tanto sospechosas. Así es, muy buenos días. Mi número ya había sido cambiado, mi número fijo, por segunda vez por motivos de que estaba en esa modalidad de que llaman y cuelgan, llaman y cuelgan. Entonces, por seguridad de mis hijos, lo cambié porque constantemente a veces mis hijos son los que se quedan solos. Pero, ¿qué pasa? De que el día martes a las cinco de la tarde que yo salí, cinco y media recibe una llamada a mi hijo de un tal policía. Supuestamente estaba en la comisaría porque sonaba hasta la sirena. Entonces, mi hijo le sacó información de que si tu mamá está en la cárcel, necesita dinero porque ha agredido a una niña, la mamá le va a meter presa, busca su monedero. Entonces, mi hijo inocentemente ha estado buscando y no lo ha encontrado. Y cuando no ha encontrado, le he dicho, no tiene monedero mi mamá. Entonces, le he dicho, debe tener algo de valor. Laptos, por ejemplo, y él, sí, sí tengo. ¿Cuántas? Dos. Entonces, esas dos laptops las vas a meter en tu mochila y las joyas de tu mamá. Todas las joyas que encuentres, sus anillos de boda, todo lo que encuentres lo vas a meter en la mochila. Y luego le vas a entregar al señor que está abajo un carro plateado que acaba en 3, 4, 6 la placa. Y ya, le hace la entrega. Y mi hijo ha sacado todas esas pertenencias corriendo y no se ha percatado, obviamente, el personal de seguridad al salir mi hijito. Y al salir acá, este señor que sale en las cámaras, él está hablando con ese tal Juan, el que se ha hecho pasar como policía. Ese Juan, de nuevamente, se ha comunicado con mi hijo aquí, al lado del carro, diciéndole de que ya, entregale la mochila, ahora sí te puedes ir a tu casa y espera la llamada de tu mamá. Entonces, mi hijito inocente se ha ido corriendo y asustado, pues no esperando que yo me acerque a mi domicilio, pero me tomó mucho tiempo de llegar a mi casa y mi hijo prácticamente ha estado nervioso. Y como él sufre de broncoespamo, estaba que le da una taquicardia, porque son dos horas que prácticamente le he estado solo hasta que yo llegara, porque no he estado cerca de la zona. Entonces, mi hijo va tres noches, que no puede dormir solo, está nervioso. Siempre piensa que está solo y ya no quiere quedarse solo. Mi hijito está súper, súper asustado. Más que todo por lo que me haya podido pasar a mí, que de lo que le han pedido las cosas. Ahora, hicimos la introducción con lo sospechoso que resulta este cambio de número que ha sido hace poco, porque usted señala que el número nuevo, pocas personas lo tienen y prácticamente son muy allegadas a usted. Así es. El número solamente por ese problema que hemos tenido, lo hemos dado así cercano nomás, solo familia y, bueno, nosotros, ¿no? Son contaditos con los dedos y es bien raro que vuelvan a hacer esto de la llamada. Y bueno, pero lo más raro es que haya procedido con este tema de que yo estaba en la comisaría, ¿no? O sea, no es algo que haya preguntado si hay un adulto o está solo, ¿no? Un reglado. ¿Su dato, su nombre y todo? No, no, no. Solamente le dijo, tu mamá está en la cárcel. Tenemos una pregunta de estudios. Escuchamos. Sí, Américo, resulta muy extraño, ¿no? Que justo cuando la madre ha salido, entra esta llamada, engañan a este pequeño. Ahora, se puede ver en las imágenes que hemos estado compartiendo de manera simultánea el rostro. Claramente de esta persona que sale, espera al exterior de este condominio para recepcionar todos los objetos de valor. La señora lo logra reconocer, ha visto estas imágenes, así mismo ha colocado ya la denuncia. ¿Qué le han dicho? Así es, a la persona que estaba esperando acá como intermediario del supuesto policía y recibe los artefactos, se le ve claramente el rostro. ¿Usted lo ha podido reconocer? ¿Cómo está marchando la denuncia? Sí, ya la denuncia está en Santa Luz Mila, ha sido, ya lo ha procedido fiscalmente. Entonces, gracias a Dios, están avanzando con la denuncia. Solo sí le pido, por favor, que me apoyen con este tema de las investigaciones, más que todo, para saber quién está atrás de todo esto. ¿Quién conoce, identificó a esa persona? ¿Es familiar? No, 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 no lo conozco, no lo he visto, es por eso que quiero saber quién está atrás de ellos, ¿no? ¿Quién está haciendo? Porque también corremos peligro aquí en el condominio, porque hay muchos niños que a veces se quedan solos, y si ha podido con uno, va a poder con más niños, ¿no? Esa es la preocupación y la manera como se exponen, como mi hijo, ¿no? Se ha expuesto demasiado al estar al lado de ese ladrón. A propósito de eso, aquí, incluso nosotros, para poder comunicarnos con ustedes, hemos tenido cierta dificultad con el personal de seguridad. ¿Y qué pasó con la seguridad del condominio? Sí, justamente eso es lo que hemos visualizado en las cámaras, cómo ha sido la salida de mi hijo, y justamente el personal, pues, estuvo con la puerta abierta, ¿no?, y haciendo pasar a los propietarios. En una de esas, mi hijo es donde aprovechó en salir por un lado, ¿no?, donde no se ha percatado el personal de seguridad. Ok, muchas gracias, señora María, por su testimonio. Esto va a ayudar también, pues, a alertar a las familias que, nuevamente, este tipo de llamadas, que ya habíamos dejado de escuchar incluso hace buen tiempo, se están retornando esta modalidad. Y lo curioso del caso es que parece que todo ha estado preparado, porque la señora ha salido, a la media hora le llama por teléfono al hijo, y la persona intermediaria del presunto supuesto policía ya estaba acá con el carro esperando, es decir, parece que todo ha estado bien planificado ya. Y esto, bueno, seguramente ya las autoridades que tienen el caso van a, finalmente, dar con los responsables, debido a que, como lo hemos mostrado en imágenes, el rostro de uno de ellos está claramente y seguramente pronto será identificado y, bueno, ya pasará a manos de las autoridades correspondientes. Esa información que tenemos para brindarles de esa parte de comas, tratamos con ustedes, compañeras. La investigación ha quedado a cargo de la comisaría de Santa Luz Mila, sin embargo, también podría intervenir la división de estafas de la misma Dilintri para poder desarticular esta organización criminal que está detrás de este tipo de engaños, ¿no? Y definitivamente ha habido un reglaje, ¿no? Porque no le ha dejado tiempo al niño de poder corroborar o al menos verificar si es que esto realmente era cierto. Esto también es un llamado a los padres de familia, ¿no? A poder orientar a nuestros hijos, a no hacer caso a ningún tipo de llamada telefónica cuando nos pidan este tipo de solicitudes algo extrañas, ¿no? Claro que sí, siempre la comunicación con los niños en casa va a ser fundamental. Por suerte ha sido, pues, la pérdida en esos objetos de valor, algunos artefactos, que se puede recuperar finalmente con el tiempo. Pero imagínense que se hubiera dado un secuestro al menor, que podría darse en cualquier momento. Así que esperamos que se puedan dar rápidamente estas investigaciones para identificar a estos criminales.